Yo a las 7 de la mañana, la sábana ya es que me quema, me tengo que levantar y ponerme a la faena. Primero pongo el café y en lo que sea se me duxo, así no ahorro más agua porque tengo que correr mucho. Mientras caliento la leche, enciendo la tostadora y en lo que sea ser pan, pum, ya he puesto una lavadora. Este mes de abril me cago en 10. Me he puesto nerviosa con lo bien que me ha salido.